Los pediatras lo pedían a gritos desde hace años. Fallecen muy pocos niños por gripe, sin embargo la transmiten a adultos, sobre todo mayores de 65 años, que son los que tienen enfermedades crónicas y sí que fallecen. En España, antes de la COVID, fallecían unas 3.000, 4.000 personas anuales por gripe. Ahora, a partir de 2023, todas las comunidades autónomas tendrán que asumir la vacuna de la gripe para los niños a partir de los seis meses y hasta los cuatro años incluidos. Hasta el momento solo se administraba a los pequeños con algún tipo de patología. La vacunación de la gripe en niños de forma financiada se va a empezar a hacer en octubre del año 2023. El calendario vacunal para 2023 presenta bastantes novedades, sobre todo para los pacientes pediátricos. La vacuna de la gripe se va a poder administrar aquí en Canarias a los niños mayores de seis meses. Hasta este momento solo se podía administrar a los niños pequeños, pero con algún tipo de patología. Otra de las novedades es la administración de la vacuna contra el papiloma humano. A partir del próximo año se va a poder administrar a los niños de 12 años. Y una tercera novedad que ya se administraba aquí en Canarias, pero que a partir de este momento será fija para todo el territorio nacional, la vacuna del meningococo tipo B se va a administrar a los niños con 2, 4 y 12 meses. Y atención, personas mayores, porque los que tengan 65 años podrán vacunarse de forma financiada contra el herpes zóster, también conocida en Canarias como culebrilla, y que provoca importantes daños en los afectados.